Yo, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a un miércoles de Mox Hace mucho no hacía este tipo de videos, ya los extrañaba Y esa semana tuve un viaje muy especial y dije, ¿por qué no hago un miércoles de Mox para regresar a esta rutina? Así que les cuento que esta semana tuve un viaje a Los Ángeles, California Porque mis amigos de Warner Brothers y Mochilas Extreme me invitaron a la premiere, al estreno de IT, capítulo 2 Pero calma, calma, este video no te va a dar mucho miedo, no te va a dar mucho terror Porque la experiencia fue muy buena, estuve explorando Hollywood con amigos youtubers que tal vez ustedes conocen Chicos, hemos llegado al Museo de la Muerte, nos vemos con Paola de México y ella Bueno muchachos, acabamos de salir del Museo de la Muerte, ¿qué te pareció Paola? Horrible, horrible Estuvo bien grotesco, pero la pasamos bien, nos asustamos un poco Muchísimo Y nada, seguimos acá en LA Una de las cosas que me causó gran impresión fue que montaron un carnaval, una experiencia IT para todos nosotros Y para decir verdad, estuvo muy terrorífico, mira ¿Qué demonios? Esa es la experiencia IT Ahorita entro a ver qué onda No nos voy a mentir, tengo un poco de miedo Estamos entrando ahorita a la boca del lobo No nos voy a mentir, no me juzguen No nos voy a mentir, no me juzguen No nos voy a mentir, no me juzguen Que pude estar en una alfombra roja En Hollywood ¡Mira esa elegancia papú! Aquí, en la alfombra roja Bueno, estamos en la alfombra roja de IT Capítulo 2 Ahí está Alex, como le estás a todo como siempre se acabó la locura de la Fombra Roja ahora si vamos a ver la película IT Chapter 2 Alex ten cuidado con el payaso bienvenido a tu sala wow, miren esa sala estamos en Hollywood es lo que hay un rato empieza la película muchachos mi compañero de cine hoy día es Alex, ¿me entiendes? si nada, agarraron en la mano, no te asustes me veas, no te asustes me vas a abrazar con esa cara como decirle que no pudimos conocer al elenco mira, está el chivolo de Stranger Things ahí está Bill Hader y todos los actores y luego estuvimos en un after party la verdad es que experiencias como esa pasan muy pocas veces en la vida por eso las quería compartir así que muchas gracias a mis amigos de Warner Bros y a Mochilas Extreme por invitarme a la alfombra roja en Hollywood la película IT 2 se estrena esta semana, el 5 de septiembre y nada, solo quería hacer ese video para contarles un poco sobre mi experiencia en Hollywood, en Los Ángeles espero que hayan disfrutado de este video si te gustan videos como este deja un comentario y dale un me gusta y voy a tratar de hacer más videos de miércoles de Mox para todos ustedes como siempre yo soy Mox y nos vemos el próximo domingo si no lo sabes ahora lo sabes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!